Hostia, quedamos torcidos ¡No, no, no, no! ¡Rampa! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Le caí! ¡Me cago! ¡Eh! Este es tonto, hacen la perdida Espera ¿Te das a llamar? Si Atavoz, no, atavoz, no, es verdad Hola Iván ¿Qué pasa? Hijos de puta 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 Que más tal ahora que sea Es que Luna y Iván nunca son puntuales Y es que encima Luna es la única que conoce al chaval ese que nos puede ayudar con el problema o el enigma ese Mira, yo me dijo que cuando estamos en la cama Joder, hablo con todo, ah, eso es Está habiendo vídeo de Pepe Rex Es que lo de Tener este estundito pez Lo partidí, en serio Más de 10 minutos Ahora, corta Tengo una duda Sobre su empresa Las flores que usted vende Son, eh ¿Se pueden regar? ¿O son flores que se riegan automáticamente? Que si se pueden regar O si son flores que se riegan automáticamente No, hay que regarlas O se riegan ellas solas Depende cual tira O sea Un cactus Se riega el solito O... Sí 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 ¿Pero lo de Pepe Arrasa es cierto? Sí O sea, es Trendy Topic Sí Y esto ha ganado un 15 horas Hombre, en el vídeo tenemos muchísimas visitas en el que subimos, así que ya Bueno, buenas tardes ¿Pero qué te ha pasado? Lo de siempre Es que eso me ha parecido un espejo ¿Te ha parecido un espejo? Sí, te ha dicho que la más bella de los... Del reino de Blanca, ¿qué ves, no? No, 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 qué gracias Bueno, ¿qué? ¿Vamos para el portal ese o...? Sí, vamos a conseguir ¿Vamos? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Os lo dije No podíais cometer errores ¿Quién es? ¿Qué más da? Si es que Luna y Eva nunca son puntuales, macho Es que hasta los huevos No, y es que encima Luna es la única que conoce al chaval ese Que nos puede ayudar con el enigma ese Ya, el otro día cuando estábamos en la cama Me dijo que era un empollón, así que Y que le había subido a una clase Bueno, pues yo que sé Corta, ahora aparece y vale Hola, soy Launog, soy To... E... KS ¡Jajaja, tío! Yo soy Ekaesi, él es de DJ Korn Y vamos a liarla, vamos a hacer un puto reto Quitarnos la ropa Hace 8 grados, está lloviendo, hace aire En calzantillos Y... venga, ¿qué cojones? En calzantillos Nananááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Pues eso está muy mal inicia! Y al final, dividiendo esto entre esto, da 27. O sea, la última calle de la que da El Sol, número 27. Pueda buscarla. Pues no sé. Si no necesitáis nada más, me voy. Hola, Hugo. Gracias. Buenas noches. ¿Verdad? Tipos raros como os hay. A ver, ¿y qué da la calle? Calle Anochecer. Calle Anochecer. Última calle donde da El Sol. ¿Dónde cae El Sol? A ver, El Sol entra por El Oeste y sal... No sé. Puede ser. Puede ser la de Calle Anochecer. Pero vamos a ver. What the fuck? Mirad. Acción. Oye, Luna, vale, pero que Andes sigue tarde no es un poco raro. Ahora, ¿qué me dices? Me dijo Alex que estaba castigado y que no podía salir. ¿Por? Porque sus padres han enterado de lo de PPRX y lo de Slender. Como que no... Que no juego. Pero todavía estaba mi padre viendo YouTube. O sea, se metió en YouTube. Y aparecía el vídeo destacado, es el vídeo de PPRX y mi cabrón. Esto es horror. Es que hay que ir a ver, joder. Hola, May. ¿No? Buenas tardes. ¿Hemos venido para que nos sigues con la segunda nota? Hola. Por supuesto. Por cierto, Luna, ¿por qué no te vi el otro día? Estaba el teléfono. ¿Con quién? ¿Y qué te importa? Bueno, me caes y te da la nota. La nota yo no la tengo. No sé, la tú igual ya. No, no, yo la tengo, la tenía ya una. ¿La tienes tú? Bueno, eh... Bueno, a ver, la tiene igual alejante. Esa la castigó, ¿no? Da igual, pero vamos que es su casa. ¿La llamo? Sí, sí. La tiene que tener, a ver, ¿se no tiene más ninguno de los tres? Siempre llamo yo. Por supuesto. ¿Cómo no coge? ¿Cómo no coge? Mira, si coge. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Zas! ¡En toda la boca! ¡Zas! ¡En toda la boca! ¡Zas! ¡En toda la boca! ¡Joder! O sea, yo ya no duermo en la puta vida. O sea, como hay que nos estés siguiendo ya y tocándonos los cojones, es que yo ya, ya... ¡Chist! ¿No has salido? Es el del Waffen. ¿Qué cojones hace, tío? No, no. Es el del Waffen. ¿Qué cojones hace, tío? No, no. ¿Estás ahí? Y aparte de tener un mal, un mal... Un mal vocabulario, léxico, lo que quiera, porque no sé si escribir. Voy. ¿No? Voy con... Con me y con... Sí, con i latina. Y pone... Yo no voy, pero igual me paso a mirar. Bueno, no se puede llamar gilipollas o la pongo tan tonto. Voy un cuchillo, un plato llano, un plato hundo y un cuchano. Venga. ¡Ay! ¡Eh, tú, tú! ¿Esta cámara qué? Mira. Mira, que alguien venga a mirar esto. Ahí volamos, ahí. Mira, mira. ¡No, mío! Ya, aquí no. A ver, ¿dare? ¿Todo el rato? ¿Qué le haces lo injusto? ¿Sí? Ahí. ¡Eres un Jedi! ¡Under effect, tío! ¡Pon renuminoso! ¡Pon renuminoso! ¿Dónde está? ¡No! ¡Vas para allá! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No, un poco más para allá! No. ¡No, ya, ya! ¡A ver! ¡Vámonos! 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 Chicos. Se me olvidamos. A ver, eso no me permite ocurrir. A ver, no sé, ¿qué has visto? Tengo que ir. ¡Gracias! ¡Gracias!